Creo que ha sido una gran victoria de la paz, ha sido la demostración de que hay una voluntad popular de, digamos, dirimir las diferencias que puede haber en el país de manera democrática mediante las urnas. Creo que eso ha sido algo que todos los observadores internacionales, y había algo más de 300 observadores venidos de una cuarentena de países, han constatado. El pueblo venezolano se manifestó ayer con mucha tranquilidad, con mucha normalidad. Lo que se vio fue un país muy apacible, contrariamente a lo que se presenta a veces en algunos medios internacionales, donde se habla de una sociedad muy enfrentada. La gente recuerda las imágenes, evidentemente, de la época de las guarimbas. El país está muy tranquilo y, por consiguiente, primera elección, victoria de la paz, victoria de la normalidad, victoria de la democracia. Segunda constatación, ha sido una victoria muy importante de la coalición chavista, por llamarla de alguna manera. Prácticamente 70% de los votos expresados. Una victoria importante y que, en cierta medida, viene a corregir lo que se había producido en el 2015, cuando hubo una victoria muy importante, en aquel caso también, de la oposición, que, como tú lo decías al instante, no supo qué hacer con esa victoria, o más bien, malgastó esa victoria y la utilizó para traicionar al país. Yo creo que es la palabra que hay que decir. Y, digamos, la tercera constatación es que el presidente Nicolás Maduro no se va, porque él le dio un carácter plebiscitario, referendario, a estas elecciones que no son más que legislativas. Él, finalmente, en un gesto de gran osadía política y de gran generosidad política, porque, ¿qué es lo que el presidente Nicolás Maduro le estaba diciendo a los electores de la oposición? Porque había una campaña para que no hubiera participación. El presidente decía, bueno, si no quieren participar para la elección de los diputados, vayan a votar, aunque sea para echarme a mí, ¿verdad? Es un gran desafío, un enorme desafío. Y, a pesar de eso, la victoria ha sido aplastante y el presidente se queda. Es una gran noticia, muy buena. La victoria que se logró este 6 de diciembre para las fuerzas revolucionarias no se puede calificar de otra forma que aplastante. Fue un porcentaje muy elevado. Arrasadora. Sin embargo, como siempre ocurre en este tipo de cosas, hay un pero. Y el pero que en esta oportunidad se está esgrimiendo es el tema de que, si bien fue una victoria, fue una victoria agridulce. Esto tomando en cuenta lo que fue el nivel de participación, que se ha convertido ahora en la herramienta con la cual se pretende atacar la legitimidad de este proceso. ¿El nivel de participación invalida esta elección? ¿Qué dice Ignacio Ramonet? Dos cosas. La primera, cualquiera que hubiera sido la participación, una victoria chavista, hubiera sido de todas maneras criticada, si hubiera dicho que el sistema de elección es un sistema trucado, que el fraude era un fraude masivo. De todas maneras, yo creo que, además, no esperaron a que las elecciones tuvieran lugar para descalificar las elecciones. La Unión Europea ya había dicho que no iba a reconocer estos resultados. La administración estadounidense ya había dicho que no iba a reconocer estos resultados. Algunos gobiernos conservadores, hostiles al gobierno de la revolución bolivariana, ya habían dicho igualmente, antes de que se supiera cuál iba a ser la participación. Esto, primera consideración. La segunda consideración es que la participación ha sido muy honesta. 32% de participación es algo muy frecuente. Las elecciones legislativas nunca, en ningún país, suscitan un entusiasmo desbordante. En Venezuela, en el 2005, solo hubo una participación del 25%. Aquí estamos hablando del 32%. Por consiguiente, esta es superior a la de 2005. Y la de 2005 no se puso en cuestión. Y en la época nadie boicoteaba a Venezuela, nadie reconocía gobiernos fantoches. Entonces, digo, 32%, alguien me recordaba esta mañana que en Rumanía, en Rumanía, Unión Europea, acaba de haber elecciones legislativas, ha habido creo que 31,2% de participación. Pero ahí nadie dijo nada. Y nadie dice nada. Y la Unión Europea que condena a estas no condena a las de Rumanía. No, Boris, la mala fe, la hipocresía, la hostilidad sistemática contra la revolución, no la vamos a descubrir ahora. Al contrario de esas acusaciones, lo que habría que recordar es un poco la declaración que hizo ayer el presidente Nicolás Maduro cuando fue a votar. Yo creo que eso es muy importante, porque el presidente cuando fue a votar ayer por la mañana dijo, hoy es un día para la paz y hoy aprovechamos para tender la mano a la oposición que no ha querido participar y queremos conversar con ella, dialogar con ella, queremos que se integre al proceso de paz. La solución a los problemas de Venezuela solo la pueden aportar los venezolanos. Que no estamos de acuerdo, eso forma parte de la regla del juego. En todos los países hay un gobierno y una oposición, pero no hay una oposición golpista, no hay una oposición que recluta a mercenarios para matar al presidente o para desembarcar y dar un golpe de Estado. Por consiguiente, esa oposición es la que tiene que cambiar. No forzosamente el gobierno que da sin cesar pruebas de democracia, pruebas de voluntad de diálogo, pruebas de voluntad de negociación y que ha hecho muchas concesiones para que estas elecciones se realicen según el deseo de la oposición. Y hay que recordar, por si alguien nos está viendo sin conocer lo que ha pasado aquí, que en estas elecciones había algo así como, no sé, 104 partidos y de esos 104 partidos, solo partidos o movimientos políticos que presentaban candidatos y había algo así como 14.000 candidatos, de esos centenar de partidos, solo 9 son del polo patriótico. Y más de 10.000 candidatos son de la oposición. Más de 10.000 candidatos son de la oposición. Por consiguiente, y aquí ha habido debates en este canal de televisión, en otros canales de televisión, hay carteles, la oposición que ha participado, entre ellos, los dos principales partidos históricos de este país, que son COPE y Acción de Verdad, y han hecho campaña como han querido a través del país, nadie les ha impedido hacer campaña. Entonces, digamos, aquí ha habido un proceso muy democrático, abierto al mundo. Los que no han venido a verlo, es porque no han querido, no porque no hayan sido invitados. El presidente invitó a la Unión Europea, invitó a los Estados Unidos a que mandaran observadores. Por consiguiente, no podemos efectivamente evitar que se critique esta elección, pero sí podemos afirmar. Yo como observador, ayer estuve paseándome por varios centros de votación, y puedo decir que todo lo que uno podía observar era perfectamente normal, perfectamente democrático, y los ciudadanos se expresaban completamente en libertad. Sobre el tema de lo que ha sido el nivel de participación, obviamente ha habido una lectura interesada de lo que ha sido el nivel de abstención, diciendo que eso refleja el rechazo al gobierno revolucionario de Nicolás Maduro. Pero esta mañana yo estaba saliendo de mi edificio, y el vigilante de la edificio donde yo vivo, que es ultra chavista, me dijo, Boris, pero si el presidente dijo que si votaban en su contra, ahora él renunciaba, y la gente no votó, es porque lo están apoyando y quieren que se quede en el cargo. ¿Será que mi amigo vigilante de mi edificio es muy optimista, o también tiene razón? Yo creo que ha hecho una excelente lectura. Podríamos decir que 69%, 68% de la población, al no votar, apoyó a que el presidente Maduro se quedara en el cargo, efectivamente, además de los que votaron a favor del campo del presidente Maduro, ¿entiendes? O sea que el presidente tiene en este momento un apoyo, si quitamos los 17% que ha hecho la oposición conservadora, de 83%. No está mal un apoyo de 83%. Esta semana en Venezuela... ¿Puedo añadir algo? Añádalo, por favor. No, una cosa muy importante que no hemos dicho, es que estas elecciones se desarrollan, además, en un contexto muy complicado, que es el resultado de los diferentes bloqueos que padece esta sociedad, que ha golpeado enormemente a las personas. También se desarrolla en medio de una pandemia, y que es posible que mucha gente no haya ido a votar también por la pandemia, como ha ocurrido... ¿Por qué en Rumanía han obtenido 31%? Porque la gente no quiere ir a votar para no estar en las colas. Este año no ha habido colas porque se cambió el sistema y es mucho más rápido, pero el recuerdo que tienen los votantes venezolanos es que hay que hacer cola y ahí uno está en una especie de promiscuidad donde te puedes contagiar. Luego, por prudencia, es posible que mucha gente no haya ido a votar. Y también por dificultades, dificultades... No hay gasolina, no hay carburante, dificultad de transporte, etc. Podemos encontrar... El contexto hubiese probablemente alentado al gobierno a retrasar las elecciones de seis meses hasta que ya todo el mundo esté vacunado. Y no lo ha hecho porque la Constitución no lo permite. Sobre este tema de la participación en la elección que tuvo lugar el día de ayer, obviamente han habido posiciones polémicas que usted mismo las ha señalado, la de Europa y la de Estados Unidos, que han decidido no reconocer esta elección. Y yo creo que quizás el problema no está tanto en el no reconocer esta elección, sino en que esto implica el reconocimiento tácito a una persona que ha resultado un fracaso total, que es Juan Guaidó. Alguien que con mucho trabajo fue electo con apenas algunas decenas de miles de votos y que sin embargo es colocado por encima de la votación masiva del día de ayer y que sigue tozudamente intentando ser reconocido por una Unión Europea y Estados Unidos que parecieran no leer el hecho claro y evidente de que este personaje es un fracaso total y de que seguir apoyándolo es un camino al abismo. ¿Usted lo ve así? Completamente, Boris. Completamente. Lo que yo diría es que me parece, en este error que tú señalas, me parece que el comportamiento de la Unión Europea es más culpable que el de la administración estadounidense. Porque la administración estadounidense en definitiva puede seguir siendo fiel a Guaidó porque ella fue quien lo creó. Mientras que la Unión Europea, que tuvo que alinearse sobre la posición de Estados Unidos, que lo haga ahora, cuando esa administración ha sido derrotada el 3 de noviembre pasado y está a punto de salir de la escena, me parece particularmente, digamos, poco inteligente. ¿Cuál cree usted que va a ser el desenlace de esta postura tan errónea de Estados Unidos y Europa? Bueno, estamos en un momento de transición. Trump está saliendo, está llegando Joe Biden. Biden llega con un equipo nuevo y este equipo nuevo es posible que no quiera seguir la misma política que Pompeo. Ya han anunciado que con Cuba van a tener una política diferente, van a restablecer las remesas, van a restablecer los viajes, van a restablecer las relaciones normales como en la época de Obama, después del reconocimiento mutuo. Esto ya cambia un poco la perspectiva. Biden también quiere reconocer de nuevo el tratado de desnuclearización de Irán, cuando Trump lo denunció. Está en un proceso de restablecer unas relaciones que supriman las sanciones a Irán y que de nuevo permitan vigilar que Irán no se dote de la arma atómica, pero que pueda tener la energía nuclear civil. En esa perspectiva, yo pienso que este equipo nuevo que llega con Biden, que tiene proyectos para América Central, en colaboración con México, yo creo que todo esto hace que con Venezuela puede darse cuenta de que la política de Trump no ha funcionado. Tú lo decías, Guaidó se ha revelado ser una personalidad sin ningún proyecto concreto. Como dice el presidente, ¿dónde está el Consejo de Ministros de Guaidó? ¿Qué realización concreta ha podido hacer en el tiempo en que pretendidamente ha sido el presidente legítimo de este país? Entonces, digamos, hay una realidad que es estas elecciones que llevan a un nuevo parlamento en Venezuela. Hay una realidad que es el presidente Nicolás Maduro elegido legítimamente y hay una ficción. Y llega un momento en que la ficción no puede sustituir a la realidad. Sobre este tema que usted habla de Guaidó, él ha dicho que esta elección fue un fracaso, que el 6 de diciembre fue fraudulento y que toda Venezuela va a acudir en masa este domingo a votar en un plebiscito que él ha convocado para poder mantenerse, creo que eternamente en el poder. ¿Qué cree usted que va a pasar este domingo con el plebiscito de Juan Guaidó? Como ese plebiscito es virtual, él puede hacer exactamente lo que quiere. Ese sí que es un plebiscito que se puede trucar, que se puede falsear, obviamente. Él puede hacer que, no sé, todas las personas a través del mundo que quieran manifestar su hostilidad a la revolución bolivariana, voten por él. Pero eso es en Narnia, pero en la realidad. ¿Usted cree que la gente va ahí? No, yo no creo. Primero que él no está pidiendo que la gente vaya no sé a dónde, sino esencialmente que sea también virtual, ¿verdad? Entonces eso va a falsear. Yo creo que lo vamos a ver el domingo con paciencia, nos vamos a sentar y vamos a ver cómo pasan las masas que quieren ir a votar a Guaidó. Yo creo que nos vamos a reír mucho el domingo próximo, querido Boris. Basta una semana para verlo. El equipo de producción me está informando que ya tenemos una inminente transmisión en vivo, pero no quería despedirlo de la entrevista, señor Ramonet, sin que antes usted le dé un mensaje al pueblo venezolano. Sean chavistas, sean opositores, sea gente que votó, sea gente que no votó, sea gente independiente, sea gente decepcionada. ¿Qué le diría Ignacio Ramonet a los venezolanos que lo están viendo ahorita por estas cámaras? Bueno, yo diría que Venezuela debe tener conciencia de que hay muchas fuerzas en el mundo que quieren la destrucción de este país porque posee muchas riquezas. Las inmensas riquezas de Venezuela suscitan los deseos de muchos países, de muchas potencias, de muchos intereses. Y yo creo que los venezolanos y las venezolanas deben mantenerse unidos, deben en todo caso apostar a algo muy importante. Y es que los problemas que puedan existir aquí en Venezuela, solo los venezolanos y las venezolanas deben resolverlos. Y la mejor manera de resolverlos no es la violencia, no es el enfrentamiento, no es la guerra, sino que es el diálogo, la negociación, las elecciones. Y por consiguiente, yo creo que sobre esa base y apostando por la paz, yo creo que todos los venezolanos y las venezolanas podrán reconstruir este país. Y podrán tener precisamente la posibilidad de beneficiarse de las riquezas que son suyas. Gracias.